Don Hernando Chavos, cuéntenos lo de la escuela, varones, ¿por qué le pusieron Pedro María Ramírez a esa escuela? Eso fue en el año 71, cuando me nombraron profesores, me dio una escasez de profesores, me nombraron allá en la... Eso, yo entré a trabajar ahí, fue porque llegó el padre Sierra y me dijo, ¿usted quiere ser el profesor? Le dije, listo, yo, bueno, por ahí está el supervisor Artín, le voy a hablar con él, y llegó y le habló y ya, listo, yo tenía el cuarto de bachillerato en esa época, estaba el alcalde de Don Palmino Cadena y la secretaria era... Era, está, la corta Molina, ¿cómo que? Amira Molina, era la secretaria de esa época. Entonces, pues, me dijeron, tiene que traer la tarjeta militar o cualquier cosa, y pues, me dijeron, era la tarjeta de identidad, entonces, pues, yo entré, fui y tomé posesión, y entré a trabajar en eso, en una reunión que hubo de profesores, como a los seis meses, nos reunimos todos, entonces, llegó don... Don José Ramírez, y me dijo, pues, que le pusiéramos Pedro María Ramírez, que él nos iba a colaborar, y dijimos, claro, pues, hablamos allá con el rector Roberto Mosquera, Abelardo Andrade, el hijo de este señor Mora, las hijas de Juan Carlos Ibatá, la mujer de un balderrama, y una que le decíamos Pasillo, yo no sé cómo era el nombre de ella, que ella fue participar al Reino del Cacao, que después a la compañía le pusimos la misca a cabo. Entonces, dijimos que sí, pues, de una vez dijimos, bueno, nosotros necesitamos una sala múltiple para reuniones de padres de familia, necesitamos una cancha de básquet, necesitamos la de voleibol, necesitamos para montar allí la... para que le den la comidita a los muchachos, estas cosas. Entonces, dijimos, bueno, listo, pues, aceptemos ese nombre, porque dijo, llamaba, era escuela de varones. Claro. Y, claro, pues, bien a él le dimos el veredicto, y eso, pues, dijo, se fue a la Secretaría de Educación y a la Gobernación, y pues, Pedro María Ramírez. Y, ¿sabe qué nos dio? Un verraco cuadro del mártir de Almero, eso es lo que nos traba el viejo huevón, y la vino y la colocó ahí en la rectoría. No más, no dio una cancha de nada. No dio absolutamente nada, entonces nosotros nos lo rebotamos allá, dijo, bueno, usted le entra mucha plata, ya, pero quieren a visitar al mártir, necesitamos eso, y eso, dijo, no, yo ya, yo ya llegué y le di allá el cuadro. Es mucho dolor que tengas allá a un santo, un santo. Esa fue toda la ayuda. A ver, está buena la historia, muchas gracias.